Hoy va a estar reconociendo a las OSC, a las organizaciones de la sociedad civil por su trayectoria, por sus años, por su compromiso con la sociedad y bueno, vamos a estar entregando un certificado a cada una reconociendo cada actividad y fomentando las mismas. Asimismo vamos a entregar cuatro personerías nuevas, jurídicas de asociaciones deportivas, así que realmente es un momento muy importante porque implica tanto el reconocimiento del trabajo realizado en todos estos años como las nuevas que están comprometidas con la sociedad, con los cambios, con los sectores más vulnerables, con la salud. Entonces para nosotros como IGJ ya dejamos de ver a la IGJ como un impedimento o como algo muy difícil de complementar o como simplemente un montón de requisitos en papel. La IGJ hoy por hoy acompaña a las asociaciones para que trabajen en la realidad social y la vayan transformando a través de pensar, entender la mano al otro. ¿Tiene un índice de lo que ha sido este año? Y realmente venimos reconociendo 40 nuevas personerías jurídicas en estos tres años. Hemos regularizado todas las asociaciones civiles, hemos dado de baja 200 que ya no tenían actividad en los últimos tres años. Y todo lo que está hoy en IGJ está pleno y vivo, digamos. Así que hoy por hoy encontramos un tercer sector que es así, se llama a las OSC, Organización de la Sociedad Civil, muy activo, presente y obviamente generando cambios reales.